¡Gracias! La Fundación Cultural El Troco lleva 23 años de actividad, podríamos decir, artística, con sus labores culturales. Este espacio se ganó precisamente por inquietud de la juventud de entonces, para generar nuevas alternativas de comunicación, para manifestar algunas cosas que estaban perdidas. Durante estos 23 años hemos tenido bastante actividad, hemos generado multiplicidad de eventos, tanto a nivel de teatro, de música, de danza, de pintura, de eventos deportivos. La actividad como gestor durante todos estos tiempos nos ha hecho ser muy recursivos. Tenemos multiplicidad de eventos, tanto para los chicos, para los jóvenes, como para los adultos. La Fundación Cultural El Troco de Santana tiene múltiples eventos que se vienen realizando desde hace 25 años. Tenemos el Festival Folkólico y Cultural El Troco, el Festival de Requinto, también tenemos la Carrera Atlética Nacional Panelera, el Festival de Juegos Autóctonos. Y aparte de eso hacemos otra clase de actividades que tienen que ver con la descentralización del Festival Internacional de la Cultura. Traemos obras de teatro del Festival Internacional de la Cultura a nuestro sector, a nuestra región, para que la comunidad la disfrute. También tenemos otras líneas de trabajo, como es la emisora comunitaria Sol Estéreo Santana, que lleva 10 años al aire. Pasadero y Restaurante El Frazón Ardiendo, en Santana, la mejor sazón de la región. Pollo asado y bróster, combos especiales, mixto pollo, carne más sopa, tan solo 5.000 pesos, almuerzo ejecutivo, platos a la carta, churrasco, mojarra, bagre, sobre barriga, carne asada, pechuga a la plancha, arroz con pollo, y muchas, pero muchas delicias más. Además, deliciosas y espectaculares, sopas de monoco, homenolencia, munte de mazorca, bebidas en general. Abrimos todos los días de 8 de la mañana a 10 de la noche. Servicios a domicilio, al teléfono celular, al teléfono celular. Hay otros eventos que eventualmente son los que tienen que ver con la parte financiera, los que recogen algunos elementos de carácter financiero para poder subsistir en esta crisis, que a veces se ve abocado precisamente a uno como religión cultural, debido precisamente a la falta de apoyo, entre comillas, institucional, pero que cuando uno está en estas líneas lo hace uno por amor, por cariño, porque le nació y porque tiene uno la inquietud de poder hacer algo por la comunidad, por los chicos, por la infancia, que tengan la posibilidad, obviamente, de tener otra visión del mundo u otra visión de la actividad cultural que se realiza en nuestra región. Es importante recalcar que, afortunadamente, hemos contado con el apoyo de la familia y del grupo de trabajo de la Fundación, que obviamente nos permite realizar todas estas locuras que a veces se le vienen a uno en mente y que nos dan una opción de vida y que trabajamos para esa opción de vida, que es generar espacios de cultura para nuestra comunidad. La comunidad política, podríamos decir, pretende manipular a la comunidad rural, que es al elector. Nosotros no estamos en esa posición y a veces nos tildan como que somos una isla, como que somos una golondrina perdida en este mar de arena que se vive en nuestra comunidad. La cultura, para mi entender, no tiene una afinidad muy cercana con la parte política. La parte política a veces se constriñe, a veces manipula la actividad cultural, dependiendo las condiciones o dependiendo el provecho que pueda sacar el político con referencia a la actividad cultural. Bueno, como todos, tuve alguna formación académica, la primaria, el bachillerato. Después, por aquello de la rebeldía personal, nos fuimos para la capital. Estuvimos algún tiempo en la Escuela Nacional de Arte Dramática. Y de ahí en adelante, pues, tomamos la decisión de dedicarnos como a la empresa de la cultura, generar nuevos espacios para esos actores o actrices o para la comunidad cultural que espera siempre que la vayan a contratar, pero nunca busca el espacio para ir a desarrollar su actividad. Eso es lo que me impulsó a estar en esta actividad de ser gestor. Y entonces, todo lo que aprendimos en la capital, después de mucho tiempo de aguantar un buen filo, pues lo aplicamos aquí en nuestra región, trayendo precisamente esa clase de actividades que enriquecen el acervo cultural de nuestra comunidad y que le permiten, precisamente, tener una nueva visión del mundo a la gente con la cual nos relacionamos cotidianamente. Esa es más o menos mi actividad académica que he tenido. Lo demás se ha aprendido con la práctica, con el diario vivir y con el diario rebusque para poder realizar las múltiples actividades que se realizan a través de nuestra institución. Es posible crear un proyecto de vida a nivel de la gestión cultural, siempre y cuando uno tenga la posibilidad de realizar y de cristalizar las ideas que eventualmente se le puedan a uno venir y que puedan beneficiar a la comunidad. Yo estoy viviendo en este momento un proceso importantísimo porque se ha finiquitado una serie de múltiples cosas que tenía en mi mente y que se han ido poco a poco cristalizando después de muchos años de lucha, después de mucho ir y venir, de golpear la puerta. Poco a poco esas puertas se han ido abriendo, entonces podríamos decir que el que perseguir alcanza. La ciudad no siempre es el mejor espacio para desarrollar una actividad como gestor cultural. Lo digo por experiencia propia porque en nuestra región, aquí en el área rural, ha sido muy bonito trabajar, a pesar de los múltiples inconvenientes que se puedan presentar por el avatar cotidiano, por la lucha cotidiana, porque una puerta no se abrió, porque el administrador de turno no tuvo a viernes apoyar el evento como tal. Pero es muy bonito trabajar en el sentido de que puede uno visualizar nuevas cosas, tener un nuevo espacio y poder generar nuevos espacios de cultura para la comunidad. Ser gestor cultural aquí en la región, en la vereda, es muy gratificante porque el solo hecho de que haya una sola persona que sea receptiva a lo que uno hace, pues, entre comillas, uno se vuelve como parte fundamental de esa persona, como ese sembrar una inquietud, ese poder generar una sonrisa, una voz de aliento, es poder ver un brillo, un matiz muy especial en la mirada de las personas. Eso lo he vivido durante todos estos años. El octavo Festival Nacional del Requinto es un evento que se viene realizando en nuestro municipio para rescatar precisamente este instrumento que hace parte del engranaje musical colombiano. Si bien el timple y la guitarra pues tienen un mayor espacio de difusión o de reconocimiento, el requinto se ha quedado rezagado. Por eso la fundación El Tropo de Santana ha querido precisamente promover esta actividad porque hay muchos cultores del requinto que están en sus casas generando buena música, excelente música, pero que por la misma condición del olvido de este instrumento pues simplemente se han quedado precisamente en sus casas interpretando estas detonadas, en los pasillos, los bambucos, las guabinas, en sus hogares. En esta octava versión del Festival Nacional del Requinto vamos a tener la participación de aproximadamente una de esas 10 agrupaciones importantísimas, precisamente los mejores requintistas del país estarán en nuestro municipio para esta versión 2008. Tendremos la presencia de Alberto Arisa, que es en este momento uno de los mejores requintistas del país, con una propuesta musical interesante. Tendremos a Jesús Rojas, de igual manera tenemos la presentación de Berlaine Quiroga, que es del municipio de Vélez, que viene con su grupo, con su agrupación, con sus cantantes de guabinas. De igual manera tendremos la presencia de los hermanos Peña. Tendremos a los hermanos Peña, de la presentación de Santana, seguido de el grupo de Vélez. Posteriormente tendremos... Y agradecerles a todos y cada uno de ustedes por venir a disfrutar de esta presentación a esta hora. Invitamos a los hermanos Luna con un fuerte aplauso, por favor. Para que nos subamos al escenario. Y los temas como Mariquiteña, El Tureño, Adioses y Cuidado con Tormirse. En ese orden, ¿cierto? Con un efecto, ¿cierto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!